¿Qué pasa con el desempleo de Granada? Presidente de la Cámara de Cuero y Calzado de Nicaragua, gracias por abrirnos las puertas del taller aquí en su casa para conversar de este tema. Sí, nosotros gracias a Dios pasamos pocas ventas debido a que no podíamos entregar la mercadería hacia algunos departamentos, pero hoy que ya se nos han abierto algunos tranques pues hemos tenido la posibilidad primero de distribuir en la mayoría de los departamentos y segundo comenzar a traer la materia prima que nos tenía golpeando un poco. Y después también se nos abrió la frontera con Costa Rica, que es la que teníamos en Riva, y ya pues nos dio oportunidad ya de enviar alguna mercadería hacia ese país. ¿Cómo ha golpeado en este caso la crisis que estamos enfrentando en nuestra Nicaragua al sector de ustedes, por ejemplo de Cuero y Calzado? Nosotros el primer mes tuvimos una caída drástica de lo que era la producción. Algunos de los compañeros de Masaya estaban metidos en algunos asuntos, pero ya ahora hemos venido, gracias a Dios, normalizándonos un poco. Primero en el caso de nosotros habíamos despedido como a 30 colaboradores, pero después se volvieron a reintegrar cuando ya se nos abrió un poco el tema de los tranques. Entonces eso nos ha venido a apoyar mucho con lo que es la distribución, la fabricación y comenzar a trabajar porque es lo que queremos todos los nicaragüenses. Si hablamos de números, ¿cuántos talleres se vieron perjudicados? ¿Están todavía habiendo perjudicados por esta situación? Inicialmente fueron el 95% de los talleres, de los 1.400, 1.500 talleres que tenemos contabilizados a nivel nacional, pero como nos hemos ido integrando poco a poco el trabajo, vemos que en este momento están haciendo solamente el 40% de la afectación. Algunos se fueron para Costa Rica, unos colaboradores, otros están trabajando en zona franca, pero estamos esperando pues ya que volver a dinamizar el gremio y hay buena noticia pues debido a que se han ido quitando algunos tranques ya en el interior del país. Hablemos también de exportaciones, ¿están dando exportaciones de zapatos aquí en Nicaragua? Sí, casualmente nosotros estamos trabajando con un pedido ahorita hacia Panamá. La idea es que al final del año vayamos a Costa Rica, tenemos un grupo de socios de la Cámara, que vamos a abrir una tienda en Costa Rica, porque si esto no mejora en su totalidad como estábamos antes, entonces la idea es comenzar a vender en el vecino país. La economía de Costa Rica viene creciendo, un montón de trabajadores de Nicaragua se fueron para Costa Rica y evidentemente que allá tenemos un buen mercado que todavía no hemos explotado como se requiere. Algo también importante que queremos destacar, la venta o el comercio acá a lo interno, a nivel nacional, ¿cómo está? Ha venido, hemos venido iniciando como te comentaba, hemos venido ya los clientes, primero estaban temerosos de adquirir mercadería por el tema del saqueo, pero ya en estos últimos 15 días ya la gente ha ido perdiendo un poquito el temor, porque evidentemente el calzado es algo pues que no es que si lo quiero o no lo quiero comprar. Si andas descalzo, tu niño anda descalzo, evidentemente pues que la gente se ve obligada ya a comenzar a comprar el producto nacional. ¿Hubo un total en cuanto a pérdidas? ¿Un número exacto o no manejan ustedes un número exacto? Estamos viendo, hoy solamente tenemos una reunión con la directiva, creemos que las pérdidas son grandes, pero creo que lo más terrible fueron las pérdidas humanas. Creemos que más allá de los que murieron, algunos eran del sector nuestro, algunos trabajadores, y pedimos de que ojalá Dios quiera que no sea un muerto más, mucho menos alguien del sector. ¿Diferentes sectores también, tanto de la empresa privada como ustedes, como de las pymes, han condenado ustedes también los hechos que se han manifestado en nuestro país, tal como usted lo mencionaba, por ejemplo los fallecidos? Sí, evidentemente pues que las pérdidas económicas es cierto que sí son malas, pero evidentemente que las muertes no se reponen, ya podemos reponerlas. Entonces lo que queremos es que ya por fin se logre un buen diálogo, que ya las pequeñas empresas comencemos a trabajar, acuérdense que el 70% de la economía de este país se basa en las micro, pequeñas y medianas empresas, y evidentemente que nadie quiere guerra, nadie quiere muerte. Lo que queremos es trabajar, ya de una sola vez, iniciar nuevamente como estábamos. Muchas gracias don Alejandro. Gracias Hector. Por esta entrevista que nos ha brindado acá en el taller, como vemos, y podemos apreciar al fondo los colaboradores. ¿Cuántos más o menos hay acá, don Alejandro? Aquí inicialmente teníamos 80, tuvimos que retirar 20, pero de esos 20 ya contratamos 15, o sea que solo hay 5 o 6 de que van a volver ya la próxima semana. Qué bueno, porque esto también, estas personas a lo mejor son cabezas de familia, llevan el sustento a sus hogares, y como pueden apreciar pues en las imágenes, ya poco a poco pues ha vuelto a la normalidad, ya hay exportaciones, y esperamos que también este sector, que es uno de los que ha sufrido muchísimo, verdad, no solo el sector de cuero y calzado, sino también otras pymes. Ya vemos también pequeñas empresas turísticas acá en Granada, quebraron totalmente, esto se mantiene en cero todavía, y ustedes se están recuperando poco a poco, pero el turismo en Granada pues está totalmente en cero. Esta es la información que quería compartir con ustedes en cuanto al impacto que ha tenido la crisis sociopolítica en nuestro país en cuanto a las pymes, como el sector de cuero y calzado de Granada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!